De Radio Nacional, aquí Xavi. Buenas noches. Buenas noches. Sé que durante la temporada pasada y también esta temporada no quieres hablar nunca de los árbitros, pero me gustaría preguntarte si entiendes que no se haya pitado el penalti de Embele. Te hemos visto protestar. ¿Qué explica afición? Te han dado especialmente, porque si el árbitro no lo ha visto, ¿cómo no pueda entrar el VAR en una jugada como esa tan clara? El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Me lo ha dicho. Se lo he preguntado y le he dicho, por lo menos sé honesto. He ido y le he dicho, sé honesto por lo menos. Admítenme que es penalti, porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti. Me lo ha dicho él. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio. Noche. El fútbol no se trata de merecerlo, sino de ganar, ¿verdad? Y hoy el Bayern solo ha sido mejor en las áreas. ¿Por eso te vas enfadado o te vas más decepcionado que enfadado? No, me voy cabreado. Estoy cabreado. Estoy cabreado. No me gusta perder, esto uno. Y luego que no lo hemos merecido. El año pasado cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Luego miraré el partido, pero desde mi posición yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido. Hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Pero son detalles. Son partidos de Champions que son detalles. A este nivel está todo muy igualado. Entonces estos errores los acabas pagando. Y hoy es un aprendizaje duro, pero es así. Hola, Xavi. Aquí Lluís Flaquer para la cadena Ser en directo para el Larguero y el Moguts de Ser Cataluña. Hablas mucho de aprendizaje. ¿Qué lección aprende hoy el equipo en este proceso de crecimiento? En este intentar volver a donde solía estar hace unos años. ¿Qué aprende el Barça esta noche aquí en el Allianz? Pues de nuestros errores. Aprender de nuestros errores. Al final, por desgracia en la vida aprendes cuando la situación es mala. Para que no vuelva a pasar. Pues no nos puede ocurrir en un córner cuando tienes el partido controlado, el 1-0. O el 2-0 de no parar una contra, que nos salen por dentro. Por dentro no pueden entrar en ningún momento. Y lo hemos hablado, lo hemos trabajado. Bueno, son errores que acabas pagando a este nivel. Entonces hay que aprender de esos errores. Hoy te vas con un 2-0 que no es para nada lo que se ha visto reflejado en el campo. Pero esto es la Champions. ¿Qué tal? Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Manolo Oliveros para Tiempo de Juego y para el Partidazo. Ayer en la rueda de prensa aquí mismo decías, bueno, pase lo que pase nosotros vamos a venir a ver si ganamos y tal. Pero no quiero que saquéis conclusiones por el resultado. Y es verdad, no se puede sacar conclusiones. No, ha perdido y tal y el equipo está muy mal. Sino, ¿qué conclusión tú mismo, qué examen darías, es aprobado, notable, en este examen que decíamos todos contra el Bayern de Múnich? No, pues que no. El resultado es malo. El resultado es malo. El proceso es muy bueno, pero el resultado es malo. Entonces hay que aprender, hay que minimizar errores. El fútbol es esto y más a este nivel. Hay un error en un córner, hay un error en una transición que no paramos y ellos sí que han parado muchas veces transiciones. Y luego lo que hemos fallado. Hemos fallado muchísimo. Ha faltado mucha efectividad, que normalmente la hemos tenido, menos el Día del Rayo también. Hoy nos ha pasado lo mismo. Entonces el juego ha sido muy bueno, positivo por esta parte, pero negativo por el resultado. Está claro, hoy me voy cabreado porque era una oportunidad de oro para ganar en este campo de una vez por todas. Y te vas con una derrota. Se podía haber ganado, se debía haber ganado y te vas con un 2-0. Pues la sensación es mala. Hola Xavi, ¿qué tal? Bueno, Raúl Fuentes, de Radio Marca. Hablas de aprendizaje. Esta noche el grupo ha ganado el Inter, se pone con tres puntos el Inter, tres vosotros. En la tercera jornada viajáis a Milán, que es un partido clave teniendo en cuenta cómo está el grupo. De lo que habéis sacado conclusiones de hoy, ¿servirá para que eso no se vuelva a repetir en Milán, aunque Inter y Bayern son equipos diferentes? Sí, claro. Hay que aprender para ya el próximo partido. No el del Inter, sino ya el del Elche el sábado. Entonces, sí, sí. Es aprender, es mejorar, es seguir progresando y seguir compitiendo mejor. Hoy hemos estado muy bien en el juego, muy bien en muchas facetas, mejor que el Bayern en muchos aspectos. Hemos merecido, en mi opinión, ganar, pero no lo hemos hecho. Entonces, hay que mejorar, hay que trabajar, seguir con la misma humildad de si hubiéramos ganado lo mismo. Hay que seguir trabajando.